Campeón Panamericano Vamos a ver Tercer lugar Mijo escúchame, yo sé lo que te digo A ver, a ver Yo también creo, pero Tercer en el 24, Cuba Atrás Sí, pero no cobró Coma bien, caramba Raya Buen bloque Ya estaba ahí, ¿no? Ya lo había visto Ya lo había visto Les falta de bloque a Brasila Siendo buenos bloqueadores Nada No, 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 no Dentro Sí, dentro No, el banderín No, el mismo Sí, pero seguía del banderín No es pata No, no, le estás felicitando Algo le dije Baciu Baciu va perder Baciu Baciu Se golpeó en la cara Bien Sálvala, sálvala Corta, corta No, fuera Te golpearon Te golpearon Bueno, estos atletas tienen absolutamente todo en el mar Y ya está en el centro de calles Pre-check ¡Suscríbete al canal! 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 Se hubiera colocado una mano. ¡Vamos! 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 ¿Le está haciendo el punto todo ese huevón? ¡Pide ese huevón! ¡Pide! ¡Pide tiempo! ¡Pide tiempo! Ahí está, pide tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos, Pua! ¡Usted debe ganar Pua!